como así del suami como así ahorita va a jugar una fito contra napki como al chico hay de su lega si yo sí contra chic como venta experiencia como vemos el protagonismo del sí contra un josh y honestamente yo pienso de que chic es un personaje que requiere demasiado trabajo para lograr matar los gos y es un personaje que prácticamente puede ganar de cualquier interacción con tan solo pocos movimientos y hay rangers que es un medio si te quieres salir de un combo tener dos opciones súper sencillas doble john con el armor on air exacto con eso te zafa de la mayoría de combos o sea es como y a puro huevos ajá eso es bueno para cambiar pero por ejemplo por el chico tiene un bastante potencial de combo drag down mira string caso de 6 nosotros leímos a napki nada que me hace y requiere mucha chamba muchas manos y dijo bueno está bien pasa metido como 14 horas no sé cómo hace trabaja como 12 horas juega 12 horas duerme otras horas no sé cómo hacen no sé qué trampa se llega ahí para el napki pero dijo pues no va a tener que meterle horas meter manos y mandó a comprar manos en ebay y yo miro que saca resultados con ese contrario a lo que todos le dijimos 6 votarla y quedarse con otro player y aquí decíamos a principios de ultimate en ultimate decíamos que sí que era mala y miren hasta voy ha logrado resultados y aquí están top 20 y ahora fito contra napki chic contra yoshi empezando fuertemente jugando neutral a puro a puro proyectil pero fito literalmente algo que yo le digo a la gente cuando va con él vos sentís que se está haciendo 80 de daño en la interacción porque duró 20 segundos y al final de eso te hizo 20 de daño pero psicológicamente me está cambiando eso es algo es la vez que hace 10 pero realmente sentís que ya me hizo un sirve to death bueno y eso o sea yo he jugado bastante con contra napki y eso hace eso para ti te fatiga puedes estar teniendo como especialmente yoshi que es como entre más o menos un tirando los heavy porque cuesta cuesta matarlo pero lo que ya aquí sabe aplicar bastantes combos y son combos que tú como decir duran como 15 20 segundos que te asumirte es un fero luego dragón o peor y no sé qué más ya un tío y voy a decir y todo el trabajo para 20 años es un combo de tres días más largos que las coches de luigi pero aún así te hace poco de daño exacto man te lo juro bueno vemos que lleva algo de ventaja fito contra napki 66 contra 95 de daño nada que buscar un buen combo empezando ahorita porque fito con cualquier golpe podría terminar quitarle el stock y hablemos ahí ver el buen tractor el buen tractor nati es perro para el otro trato un interacción está muerto está muerto ya ss los shakes de vidrio tienen ese problema al fin de cuenta en 80 90 de daño y fito dijo a un stock la tomo o sea básicamente si como se podría tomar es un cañón de cristales es un glaz que no tiene que pegar duro y 6 no pega duro lo que es como una ametralladora thompson de vidrio como 500 palazos bien fito buscando hacer daño desperdicia un chile break porque reponerse avariciosa en vez de ver esos ponis buscando el style point en el mero torneo baja en el summit contra los 20 mejores jugadores más así es ese es como dice por querer pegar un hit extra perdés la sol verdad pérdida a querer querer y que o sea y bueno en este bueno en este momento estaba viendo que bien hay excelente o sea mira en el macho de yo sí contra sí realmente no es no es tan malo o sea es bueno según las estadísticas y según lo que comentan sigue hasta cierto punto digamos que lo pierde porque yo sí tiene más condiciones en el sentido no buena con ese spike fito con dos stocks napkin ya en la última es posible que haya algún combate por parte de yo veo que yo veo que mira nada que es un muy buen player pero miro que fito está jugando muy bien demostrando porque es uno de los top consistentes de san pedro y demostrando que yo sí tiene el potencial para jugar junto con los mejores definitivamente bien fito jugando al manual haciendo daño de a poco buscando hacer opciones 6 nada que llegar contra napki es comerte esos esos track down eso hopper uy pero nadie necesita bastante crédito ahorita ahorita en 70 por ciento es casi imposible que se pueda matar a menos que siga un buen y ese es el problema o sea para poder verlo hasta afuera y hacer un también llegar a ser un cambio afuera y lograr empujarlo si es que ese es el problema de chico o sea uno por ejemplo como 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 dijiste yo sigo lo con una interacción ya y si el spike del fair o pero ya le quitó los top y en el web landing ahí yo sí evitando el los proyectiles cargados de shake muy bien con el huevo lograr conectarle un buen golpe uy cuidado con ese downer fito buscando hacer daño lento pero seguro creo que sino que se mantiene bastante bien le puede hacer hoy el tec para cuando pero le hizo este día y para salir de ahí bien destruyó el control para poder escapar de esa interacción o sea si no hubiese hecho eso con él con un un día bloque al porcentaje que estaba un down smash y sin muertos que iba y ahorita nap y hasta aquí el present para ellos y cuidado de la ficha está buscando el downer se puede aún se puede aunque fito no quiere fito le dices no lo creo buscando hacerla aquí en este vidrio vamos a ver y si tú no tiene foto como así fito misterioso no sé qué pasó ahí no hay foto de fito tiene fito como así que en fito en escrito que está en nuestra mente que es fito donde es fito fito que escuchamos la barra ya de la edad al éxito bueno parece que por un momento salimos del esmaso y nos fuimos a la bombonera como así que está pasando dice que no estamos estamos viendo en contra aquí me lo dejando de los amigos no olvido o huy de caer y de caer me están en las hitlas top y me lo termina llevándose lo con un domingo más y mirando la deca m eso sí cabe destacar de que es primero ahorita muchas gracias amigo can empiece segundo como así el pocket el pocket roiden aquí va a haber acción nunca podemos decir podemos decir algo aquí hizo la mejor decisión de cambiar a un personaje que golpea fuerte y gana bien correcto y no sólo creo que haya un mal momento para decir votar a shake y nada excelente votar 6 bien y te noto y no mira no te voy a mentir realmente el peor macho de yoshi son todos los espadachines y roy es una buena mera ejemplo porque o sea es un personaje que puedes comer bastante con un ya puedes hacer el raro y es un kilo con firme especialmente si te pega el sweet spot no importa que yo sea semi heavy muere en un porcentaje relativamente relativamente bajo roya de mar es un poco más pesado que se aguanta un poquito más pero aún con el counter pic demostrando que igual puede ganarle con o sin chic fito demostrando porque tiene años de estar en las comunidades más bien ahí no depende sea solamente de un error y un backer de parte de roy correcto vamos a ver si vale la pena a largo plazo de cambios creo que hay haber hecho desde el game 1 pero mira si o sea a estas bien miramos que lo único que necesitan ahorita es un java un raro eso es todo lo que necesita para poder ponerlo y dan de un risco nuevo con un ataque bien fuerte correcto hermano con un site y un matrimonio se vendió ahí esa la va a pagar cara y en la hora recuperarse arriba en la zona así de bien y se lo lleva con uno puede ver lo que frito es el nombre de clochar en hay percent va a frito le hemos visto llegar a presentar de 200 de torneos y aguantar y ganar 162 quien diría que yo si podría sobrevivir no puede ser que un counter pueda servir aquí buena buena pero ya duro con esas con te puede hacer ahí un mandrake en una de esas pero hoy no buena decisión pero tristemente no se está un poco un poco no pero aún así incluso con el que tenemos ahorita no es suficiente para poder derrotar aquí tiene potencial pero aún no tiene horas de vuelo suficiente falta verlo más creo que va a tener que internarse una un mes a quien les marcha o sólo con roy así como dijo así como buena buena es la buen poni es posible que lo puede lograr que lo puede lograr como así que buena esa muy buena reacción de parte y ésta tiene que tener bastante paciencia tiene a 107 por ciento de año con yo si eso ya está aquí un porcento si realmente hoy tiene su momento solo menos en que no asalto a mano armada vamos a ver si le sale uno de esos bien uy cuidado le he leído lo leyeron el bread and butter de yoshi especialmente que lo hizo reverse si buena idea macky fito demostrando porque siempre ha sido top comentarios ahí amigos fitiño no nada estoy nervioso ahorita no sé por qué o por qué respira amigo respira fue tremendo reed como libros nacho lo agarraste tremendo reed estaba esperando esa ese rolling para para tomar la kill entonces estaba perdonando algunas situaciones como para que él viera que yo no yo no tenía la intención de leerles que buena como así eso fue galaxy break play esto sentado en su cerebro fito sentado en el sillón de su cerebro ahorita diciendo le voy a perdonar para que crea que no voy a hacer nada si estás en la red de la red a usar ya cuando era la última es buena buena fito bien y así es la verdad que esa macho de roy con yochi es malísima para yochi pero es bien explosiva a la vez tanto él me puede robar un juego como yo le puedo robar un juego fito demostrando porque uno de los top de san pedro como así y ahora